hola amigos de youtube estamos en el segundo episodio de survival con pinacón a ver cómo nos va intentaremos terminar la casa y buscar algunos minerales como hierro o carbón porque no tengo y bueno aquí está cargando el mundo vamos a esperar un poquito a que cargue y ahí veremos cómo la hacemos tendremos que recolectar piedra para lo que estaba haciendo y la popa las herramientas esperando cargando ahí está y está otra vez aquí y ahora creo que irá a buscar piedra en ese mismo lugar que antes que era por aquí yo me acuerdo no aquí no a ver no me caí, me caí, me caí, me caí, rompe, rompe, rompe ahí está no, no creo que no era por acá donde está esa mina aquí está aquí está aquí está hay que sacar mucha piedra para poder hacerlo sí, sí sí muchísimas gracias me caí, no a ver un poquito más de piedra Así que voy a subir nomás. Ahí está la casa. Yo quiero. Hacia allá. Tome papas. No, para el otro lado. Y para acá, para acá. Allá está. Y tendré que terminarla. También necesitaré arena. Para eso. Para los vidrios. Uno, dos, tres. Uno, dos. Puerta de uno. Voy a alargar uno más. Sí. Y rompo. Rompo aquí. Y. Ahora voy. Y hago lo mismo. Pero hacia acá. Ahí. 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 La verdad es que en el anterior me había hecho otra cama. Y aún no la uso. Voy a dejar aquí. El cofre. Otra vez. Con la. Muy bueno. Le rompo y lo hago más allá. Subo por aquí. Y le haré uno más de alto. No, mentira. Voy a correr. Recién me acordé. No necesito otro de alto. Mejor bajo. Así. Quito esta parte. Y ahora. Con la madera que tengo. La voy a poner. En forma así. Por aquí. Voy a hacer un corte. Y cuando termine. Esto va a quedar así. Por aquí. Y aquí. A ver. Volvimos. Ahí está. La puerta. Que aquí está la tercera puerta. El hierro. Las pepitas. Las obsidianas. Del cofre. Y ahora. Tendré que ir a buscar arena. Para hacer esto. Pero antes. Me haré algunas herramientas. De estas. De esto. Para que el casquito. Me hago. Me hago. Me hago. Dos hornos. Un pico. Porque este ya se está rompiendo. Eh. Una hacha. Ya. Después de la hacha. Me hago. Una espada. Espada. Y ahí nomás. Pongo los hornos acá. Y como. Y acá. Y voy a buscar arena. Donde puede haber arena. Pienso. Donde puede haber arena. Voy a buscar por aquí. Seguiré. A ver si por aquí hay arena. Si no volveré. No. Después de eso. De las ventanas. Primero. Vendré aquí. Matar a esta oveja. E ir a la casa. A dormir. Voy a la casa. Y. Entro por la ventana. Eh. Al tiro vuelvo. Al tiro vuelvo. Ya volvimos. Vamos a ir a buscar carbón y hierro. Y voy a guardar la otra comida que he conseguido aquí. La piedra. El pan. Este lo dejo aquí. Dejo aquí esto. Dejo la tierra. La papa. Esto. Esta comida. Y solo me llevo. Treinta y cinco de madera. Y dejo la espada. Lo. Esto lo dejo. Y lo otro me lo. Me lo quedo. Me pongo este casco. Y. Vamos a la mina. A buscar materiales. Buscando materiales. Aquí en la mina. No cae bien. No tengo antorcia. Verdad. Por este lado no hay nada. Qué mal. Por acá. Ahí. Ahí. Aquí hay cuba. Pero está profundo. Está profundo. A ver. Aquí se sube. Voy a llevarme estas librerías. Saque de la silla. Digo esta cosa sin querer. Tengo que volverla a poner aquí. Ahí. Aquí se sube para nada. A ver. Bajo. Quiero ir por acá. En la misma mina. Oh. Arena. Arena. ¿Por qué habría arena aquí? Abro el agua. Saco. Algunos bloques. Y me devuelvo. Eh. Puedo llevarme mucha arena. Carbón. También. Bien. 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 Sacar este carbón. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Entonces. Eh. ¿Qué podría hacer? Sigo rompiendo. Por aquí. Por aquí. Se me rompió el pico. Ahí. Para eso. Traje el otro. Ah. Bueno. 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 A ver. A ver. Sacaré de la lana. Ya. Sacaré la lana. Y la pongo rápido. Ahora. De alguna manera. Tengo que subir. Por acá. Así. Se me quedó este trigo. Y ahora voy a la casa. A ver. De otra. Me acuerdo. Que quería venir. Pero. Me caí. Quería venir. A esta casa. De aquí. Pero. Ella no. Vi que no era la casa que buscaba. Así que. Voy a llevar esto. Para hacer la cama. De color. Esperen. La cama blanca. La haré mejor azul. A ver. Y ahora voy a la casa. A ver. Cargando. Seis. Diez. Seis. Diez. Y. La de esta cama la rompo. Hago el tinta azul. El tinta azul y la cama. Y pongo la cama. Ahí está. Ahora espero. Hago un cuarto hasta que esté listo el vidrio. La de esta cama. La de esta cama la rompo. No.